Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Latino Y es del amigo también Legión, pues igual Dragon Ball Legión igual pues la tienen, tendrán su canal todo abajo en la descripción, así que en nuestra estaremos mostrándole las ISOs, a ver esta ISO tan chida que se ve, a ver aquí vamos a ver como un poquito nada más porque esto nunca lo muestro pero pues a ver como es el menú y todo, pues bueno esto es igual que en el otro no, para que, ahorita a ver ahorita les mostraré los personajes Pero ya será después Récord, explicación, nada La verdad es que yo ni sé ni que es, pero bueno, mejor vámonos al otro lado A ver, vamos a ver la historia, a ver si la modifico o no Ojo, está Psycho, a ver, selección historia, batallas, batallas, nada, está en blanco Es que la voy a atrás, es en donde sí está, en donde sí están como puestos unos nombres, ¿no? Como que los pone según su, los mods que tengan Pero no, aquí al parecer no, pero bueno, pues da igual Pero bueno, mínimo cambio los personajes, ahí se ve chido A ver, en el torneo ahora Ojo, ese demonio, está bien perro, ¿no? La imagen A ver, supervivencia, batea normal Legión, 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 batea Bueno, pues supongo que serán los mismos, ¿no? Entonces, bueno Y ahora sí, batallas Que una vez, este, pelearé Una vez les muestro la dificultad Todo viento, correcto Pues bueno Sí, pues aquí les mostraré los personajes El roaster y de plano Y de una vez los personajes Eh, ya cambié la música porque tenía copyright Pero bueno Tenemos al gran demonio Zalaga Con sus ocho barras de vida Al parecer está chetado este vato, ¿eh? Porque es Chequen al Zell Max Entre instintos Medio barritas de vida Que aquí está, ¿eh? A verito de este vato Luego Metal Ice De la patrulla roja Este, este yo nunca lo había visto Si ustedes lo conocen Supongo que será de AF, ¿no? No se lo conocen Déjenme en los comentarios Está chido el diseño, ¿eh? Me gusta Una comentación como de Freezer, ¿no? Black Metal Cooler Me gusta mucho también A mí Cooler Me gusta mucho el diseño de Cooler Y luego Black Épico, la verdad Que bueno En su forma Bueno, en el metal Me gusta también por su Por su color rojo Pero me hubiera gustado más En su forma final Black Frost Seis barritas de vida Es un No está tan chido, ¿no? Pero bueno Está tan chitado Black King Cold Está muy chida esa imagen, ¿eh? O sea, en esa De transformación Que obviamente Es un Fan-made, ¿no? Es donde sale Este En En multiverse O no No sé si sale en multiverse Pero bueno Es una transformación Hecha por Max Black Freezer Aquí está El original El mismísimo Ahora sí Llevamos con Uno de Super Bueno, full de Super, ¿no? Porque acá estos vatos Pues Bueno, así también Sería como De Super, ¿verdad? Por el 30 Pero bueno Super Ángel Moro 5 barras de vida El 3 Con el 300 Dominado Ah, es que ya El otro está chetadísimo De los más débiles Probablemente Que vaya a ser, ¿eh? El poderosísimo Gas Poder controlado Que Méndigo Gas Como Como castró a Bardock Pero al final lo derrotó, ¿eh? Tenemos al Gran Granola Por del ojo liberado ¿Ok? Esta decisión me gusta mucho De Granola, ¿eh? Pero quién sabe cómo Bueno, pues supongo que Igual estará con el cabello largo, ¿no? Supongo que Traje 2 Puede ser el cabello corto Traje este Pin definitivo Yanemba absorbido Pues bueno, este es el de Heroes Mi de Heroes Pues bueno, yo no Yo no conozco tanto Dark Super Yanemba Pues igual Otro personaje de Dragon Ball Heroes Super Wood Shin Long Dragón de 5 estrellas Un personaje de El manga de Young Gigi De Av Que Muy buenas imágenes Por cierto De ver, pico Los dragones están muy chidosos A ver si también están los demás, ¿eh? Los 6 dragones Hate Sagrado Kaiosama Este sí no lo conozco Imagino que igual será de Av Pero pues No me sé No me gusta tanto Porque es que Los que saben Como que no me gustan tanto Me cae mal Que nada Maginosoto Yo creo que estos personajes Medio sobran Bueno Pues también que los agreguen Perrinos que No sé No me gustan tanto Igual de Heroes Todo esto es de Heroes El Chikabura Forma final Será una fusión No, no creo Si no diría fusión Por el Dabura Bueno, por el Dabura Pero bueno Está bien el personaje Pero Hertz Dios definitivo Es más poderoso Este vato Que Hertz No, no sé No, no sé Tenemos a Kid Fu Otro chetadísimo De Montowa Y me cagué por un momento Pero bueno No pasa nada Está chido el diseño Es como Ahora que es como Ahora se absorbió A Mira Esa Towa Ok Por tener el pelaje A Eos Keoshin del tiempo La novia del Rafita Esta morra castrosa Cronoa Cometen Si ustedes también Les caga Este personaje La verdad es que No me gusta para nada Pero Aquí tenemos Un personaje de bloqueo A la izquierda Pues Tengo todo desbloqueado Pero bueno Sí Forma final Está tan chetado Neta este personaje Yo juraba que era Más débil Pero bueno Ahí está Demonio Karat Ah Había escuchado de este vato Pero nunca lo había visto De esos diseños Full power Está bien Casi todos Están como en su Máximo poder Bueno pues está bien Ángel Z El Ángel Z Fue quien luchó Contra el Goku Super Saiyan Con Bueno El 10 No El desprohibido Pues fue esa luz Super Saiyan 6 Será No El 5 No Makuberdo Azaran 9 barritas de vida Este demonio No lo conocía Pero tiene cara de demonio Entonces me imagino Que será eso Pero bueno Está 2, 3 El diseño Bueno La imagen está chida Pero en el juego Quién sabe Ali A la vez que está Todo madia 12 barritas de vida Bueno está bien Irina Poder maligno Y Toe Igual con su Tera el dragón Ahí Esta imagen Nunca la había visto Está chida Al igual que el otro Entonces ahí está Oh fuck Ya vienen aquí La esencia En persona Exodus El guerrero Legendario Este no lo conocía Tampoco No sé de quién es Quien lo inventó Pero está mi perro Lore Slider Ultra Instinto Definitivo Es que estos ya son Personajes inventados Que están Bueno están chidos La verdad Combinación de Afi y Super No imagino Ah los cicatrices Me encantan Loco Luego como si fueron Super Saiyan 4 No sé si serán Super Saiyan 4 Así será la transformación O que Pero bueno El personaje Perdón Al igual que esto Con el pelaje Gohan En su beast mode A pesar que tiene transformación Su modo bestia Épico La verdad Me gusta mucho Bueno la imagen Y aquí Super Saiyan 4 Mystic Está épico La verdad Esa imagen Está muy perra Vale y también Tiene el cabello así Porque luego Como que cambia Aquí quien sabe Cómo será Raditz Super Saiyan 3 Mystic What the fuck Qué raro que esté Raditz Patrulla roja O sea El de Heroes El supuesto Claro que sí que iba a salir Pero bueno Baby Vegeta Poder universal What the fuck Qué raro este Este Freddy Vegeta Desde aquí No sé de dónde Se lo sacó El legión Pero bueno Está chido Gohan Uh Fusión Super Saiyan 4 Universal Está muy épica Esta imagen Bueno El que había dicho Que por haberse fusionado Con Demigra Quién sabe Si sí puede estar O no Yamcha un tristinto Poder del lobo Coño Oye Pero debería ser Muchísimo más poderoso ¿No? Y una 7 barritas de vida Es Yamcha Yamcha loco Pero bueno Está bien No está mal El Majin Bra Super Saiyan 9 Nada Está amarrado Tiene que estar Más chetada La hija del gran Vegito Super Saiyan 9 Tiene que estar A otro nivel Totalmente Si a Vegito Le cuesta controlarla Super Saiyan Bueno No le cuesta tanto Pero Bueno Le puede causar problemas A Vegito Elisa Super Saiyan 2 Mystic Que esta amarras Y no sé quién es Este Me imagino que será Otra de A Otra Saiyan Pero en su Mystic 2 Pues bueno Está chetado Female Gogeta Super Saiyan 7 Gogeta Este Pues sí Este Mujer Super Saiyan 7 Pues bueno No sé por qué lo pone En esta transformación Pero bueno Está bien Female Vegita Ultra Mega Instinto Oye Qué chido Señor Bueno O sea Pues Mega Instinto Pero está chido Flor de Ojo Está muy perro Ojalá no hubiera tenido Cejas Me hubieran quitado Pero bueno Caolifa Super Saiyan 5 Oye ¿Por qué 17 barras de vida? Está demasiado chetada ¿No? Yo creo que le gusta Es un waifu No sé Y por eso Como que Lo puso en ese poder ¿No? O qué Legendary ¿Qué? El Super Saiyan 5 WTF Es que está muy chetada No debería de estar así Super Saiyan 5 Legendary Maitena Imagínate una así Que te pegue Por si hay Inonce Por ejemplo Esta morra Super Saiyan 5 Debe estar chetada Que las otras Pero bueno Da igual Demonio Terrell Dios de la destrucción A ver Yo iba a decir Una tontería Por eso me re Antes de que digan algo Demonio Terrell Está Está chido Pero Pero no sé Ese me da curiosidad Ese lo quiero usar Dios de la destrucción Otro Ese nunca había visto Este Dios de la destrucción O sea No es igual que los Estos vatos Demonio Glazer Pues bueno El supuesto Dios El Dios Que íbamos a ver ¿No? De los otros Dioses Faltantes Este vato Yo nunca lo he visto Repito Zueg Dios de la destrucción Igual Otro Dios De la destrucción Que íbamos a ver Dark Goku Super Saiyan Es que Trece barras de vida Los puso bien raros Mejor hubiera puesto Otro No sé Es Dark Evil Ah O Super Saiyan Con razón Sí Con el Omnigod Pues bueno Todavía Salva Pero bueno De migra Forma final Quien se porque tiene cabello blanco Pero no está De migra Me cae mal No me gusta tanto Pero bueno Sarama Gran sacerdote Omnigod El Dios De la destrucción Del anime War Tenemos aquí Al gran Archon Fusión Evil Omniking Está mamadísimo Este vato Yo no sé Si Es así La fusión En blanco Lo de arriba En blanco Porque Como está el rojo Y como nunca lo ponen Así en blanco Bueno Muy pocas veces Lo ponen Pero no Las especifican bien Pero bueno Ardos Dios instructor Me gusta este Este Dios El diseño Me gusta la verdad Por eso lo ocupo Pero bueno Está chido Tenemos Asura Diosa de la destrucción De que universo Pues habrá Dios Pero bueno Esta también Nean Diosa de la destrucción Otra morra Bueno otra diosa Supuestamente Aquí va a salir Que supuestamente Todavía ha sido El diseño De una de las diosas Que bueno Al final Pues ve como era Yamoshi Poder Hakaishin Ok Mamadísimo este Yamoshi No sé cuál me gusta más Ese diseño del otro Pero bueno Ahí está Miren Qué preciosidad Builds En su full power A ver Tiene otro Ese diseño Me encanta Será Champa Champrus No Ángel Build Wills Poder Hakaishin Ok Ok pues bueno Me gusta mucho Es que vean eso Ese build Está impresionante Ese build Impone Es como debería ser Pero bueno Ángel Wins Full power Está medio curado Está medio curado Pero bueno Está chido Me gusta Maldísimo este Wins Continuamos con Kuro Dark Ángel Pero bueno Es como Espero un Taishinkan ¿No? Bueno No pero el diseño Pues Este no sé De dónde lo Lo meten Pero bueno Omega Ogunemba Fusión de villanos Ok Me gusta esa imagen Esa imagen Nunca la había visto Pero quien sé Se la dibujé De luz De forma definitiva Me gusta Igual Agregó una de esas imágenes Están perras ¿Eh? Qué chidas Gizbush Oye Está Super Saiyan Desabsorbido WTF Nunca he entendido De dónde se sacaron A ese vato Pero bueno Pues ahí está Están raros Demonio Daichi Otro que nunca había visto Ese diseño del personaje No me gusta tanto La verdad Estados tres No me encanta Pero bueno El Temp Demonio de los Infiernos El guardián de los infiernos Este está bien perra Esta imagen Está chida Porque siempre Lo ponen como Bueno No sé En el juego Siempre lo ponen Como a un niño Bueno Sí Como su Economía de un niño No sé Full power Está aquí Bien Alpha Mega Shinglon Nada A ver No tendrá algo No Eh Evil Sherron Super dragón Oye Este me gusta Pues igual Es como un recolor Del que teníamos Del dios Arama Pero quien sabe Ya como La imagen Es un recolor A ver Tenemos a Angel Virus Bueno Listo Gotank Super Saint 6 Esta imagen Está muy épica Como que siempre Están Bueno Es ahí El recolor Y el recolor De esta misma Imagen De los infomis Es que chido Oh Fuck Bardock Super Saint 10 Poder Prohibido Bien Coño Epic Bardock Me encanta Loco Que le falta Ahí la bandana Me imagino Que se habrá destruido Por el poder Y quien sabe Se le habrá destruido Alguien Pero muy épico Por el personaje De todo Geflas Suficient Destruido Mierda Kalyx Dark Angel Y además Porque es más Pero si quedas No me la creo Ni yo Kalyx Dark Angel Es como un Vegeta Funcionado Con un Androide 13 O un Androide 13 Recolor Como humano Con las Que le darás Ahí Rigor Poder maligno Bueno El rigor Aquí no me gusta Prefiero mil veces El otro Diseño del Raigo O es el O no No sé Mejor me callo Porque no sé Si es este Poder maligno Parece como Un tipo De Está chido Pero prefiero el otro De Millari Igual De Millari No sé Es que el de Millari No he visto Muchos diseños Pero bueno A ver Y para A ver Más abajito Tenemos Ah Saigor Ah mira Este este vato Que re Que cojones Esto era una fusión Está chido Una serie Me gusta ¿De dónde la he visto? No sé si la he visto De una transformación De Saiko No pero está bien Me gusta Vegetrox Oh fuck Nada Se pusieron 4 Mystic A mi Vegetrox Me encanta Loco Que bueno Que le pusieron Su cuello morado Este ahí me encanta Ojalá Bueno no De ahí Del Ange de mora Naranja Perdón Está muy bueno También Me encanta Vegetrox Me encanta Riex Super Saiyan 5 Mystic Oye esa armadura Sería muy perra Ahí está Muy chido De aquí A los personajes Quien sabe De dónde salieron Pero está muy chido Kiznaped Super Saiyan Celestial Ok Mamadísimo Kiznaped Aumentó muchísimo Su poder Recordemos que Es un demonio Es un demonio Sigajin Está muy O sea De las antigüedades De los primeros Sigajin Se hicieron Creo Hasta el final Pues ahí está Demon Turles Super Saiyan 5 Oye Ese Turles A mi Turles Por si me gusta más O sea Si me gusta mucho El diseño Lo demás Con esos colores Me quedan muy perros O sea Me encanta Está muy chido Tengo varios Personajes que quiero usar Pero bueno Ya que terminamos Siempre vamos a ver Pero no sé En esta hizo Quiero hacer nomás Uno contra uno Será un aleatorio Botan Super Saiyan 12 Ok Me gusta Está chido Legendary Broly Super Saiyan 5 Eita Ok Pues bueno Bajamos Gogetama Omnigot Ese personaje Para mi sobra Realmente Ojo Ya vi que hay más Bro Bro Kuta Omni Super Saiyan Quien será Broly Con Kuta Kakaroto No sé Y perdón Disculpenme Por eso La verdad No fue a propósito Volvemos rápidamente Ojo Cuantos faltan No me jodas Wtf Con razón Pero bueno Aquí está Killax Super Saiyan Mystic Oye Muy buenos personajes Lástima que no tenga transformaciones Pero bueno Realmente no hace tanta falta ¿No? Cyrus Super Saiyan Supremo Ok Me gustan Los traitos que tiene ahí No sé Por alguna Será el dragón No lo conocía tampoco Hay muchos personajes Que no conozco La verdad Tiger God Vandal Ok Es el que tenía que Decía que tenía Que tenía como diseño Demonio Está muy perro también Draxlord Poder maligno Udivino Overkill Ok Este Está el Una combinación ¿No? Como tipo fusión Selly No sé Mega Shyamalan Tiene las coronas Ahí No sé Pero bueno Está bueno El diseño también Está chido Devil Joven Gohan Poder de la ira Ah Esa transformación Me gusta Está un poquito Medio fumada Bastante A ver este Abrexas Abrexas Bueno Me da más curiosidad Porque es como Un Black Goku Super Saiyan 4 Pero O sea La cara Dándole Esto Obviamente ¿No? Y ya Y esto también El diseño Y Está chido Me gusta Pero el problema Está acá Ya no es Goku Ok Lucifer Dark Angel 21 barritas de vida De momento Creo que es el más chetado De todos Puede ser Sí Podría Incluso Puede ser Sí Aunque supiera Bastante A todos Bueno Está chido El diseño Me gusta Ok Bueno No sé Me esperaba más O sea Llamándose Lucifer Bueno Goku Super Saiyan 9 Aquí ya he comenzado Ojo Aquí si tienen más Estos tienen las transformaciones Omnigod Full Power Bien No había dado cuenta Pero tiene el traje de Que bueno Goku Super Saiyan 10 Power Prohibido Super Saiyan 5 Mystic Oh Con la imagen También perdón Y Super Saiyan 2 Legendario No tiene el Super Saiyan infinito Ni el otro Ni el 20 mil Bueno ya 20 barras de vida A ver Tramas No casi Super a Lucifer Vegeta Super Saiyan 9 Super Saiyan 10 Power Prohibido No tiene las transformaciones Al igual que Goku Ni modo Da igual Bueno no da igual Discriminaron a Vegeta Eso no se los perdonaré A Super Saiyan 5 Mystic Pero bueno A ver cuántos trajes Tiene dos También Ok Bueno me gusta más El Mystic De Goku Vegito Godkiller Bueno me gusta más El otro Godkiller En Aquí si puedo Lo pondré en la pantalla Que es como Super Saiyan 4 Mega Instinct O algo así Bueno pero claro Es que si no Por eso yo imagino Que lo cambio Pero bueno Vegito Perdón Super Saiyan 9 Super Saiyan 10 Power Prohibido Y Super Saiyan 5 Mystic Ok le cambié el color De los ojos No me gusta tanto este Pero bueno Gogeta Super Saiyan 9 Super Saiyan 10 Power Prohibido Y Super Saiyan 5 Mystic Pues bueno Al parecer También es un poco Racista con Gogeta Al igual que Vegeta Pero bueno Bellota Super Saiyan 9 Super Saiyan 10 Power Prohibido Y Super Saiyan 5 Mystic Oye que buenas imágenes Gojito Igual me gustan los de Victor Pero bueno Super Saiyan 9 Gojito Super Saiyan 10 Super Saiyan 10 Super Saiyan 10 Super Saiyan 5 Mystic Bien Katsu Oye Ah fuck Es que todo está en un perro Loco What the fuck Que bueno que me lo recomendó El amigo fan super de esta tipota Dorum Rey del todo Pues bueno Es como una No sé Está bien raro Este Se nos ama Mamadísimo No sé si será como La verdadera versión De Se nos ama Se nos ama Omni King O sea el verdadero No Es que hay un manga Que les explico Y yo sé muy bien Pero hay un manga Donde se nos ama Es como un mierda Si es como Como alguien que mandó Nomás por mandar Para estar oculto El verdadero rey del todo Nos ama Omni King De Dark Lord Genkan Cuánto Catorce horitos de vida Ok Y no sé si este será En verdad ese Como ese dios Raincon A mi este Raincon Me gusta mucho Dios del destructor Super Saiyan 4 Blue Me gusta mucho Este diseño La verdad Es como un bellito Pero algo así parecido Daman Neji Super Saiyan legendario No sé si Es el Es el dios Verdad Del destructor Que se parece a Vegeta Aquí ya no se parece tanto Está chido No estoy Pero bueno Está chido El diseño Es como el dios mono No Nerno Ángel destructor Este tampoco No sé dónde parece Pero está chido Ya lo había visto antes No te lo hizo De Shinkan Full Power No me gusta tanto Disculpenme de nuevo Aquí está El de Ah coño Dos Tres Cuatro Polaris Guerrero de la oscuridad Está chido Demon Eros Berserker Que parece más como un tipo De Street Fighters ¿No? El demonio es raro Pero sí Aquí estamos Con el Super Picoro Maldad pura Está épico Disculpen esa cortesilla Es que la red Es otro día Me ocupe y ya no pude grabar Pero bueno Me gusta mucho este Picoro Está bien raro Pero se ve épico Me gusta Demonio Boras Berserker Como que Pues es lo mismo que Picoro ¿No? Ah no Yo vi que no Bueno Como en sí de la cara Pues sí Es casi que igual Pero Picos en los lados Pero está chido Me gusta Majin Buu raro Ahí No sé Einerher Algo así Guerrero del infierno Oye aquí Puro chetado WTF Ahí veanlo bien Con su barbita Bueno no es barba Pero Supongamos que sí Está chido Galiz Guerrero inmortal Bueno este Ah caray Tiene Como que la ropa Es del señor Picoro ¿No? Bueno Del pantalón Parece no sé Parece un poco Este atacaba Pero Este está raro Porque No es el mismo diseño Que los demás Quién sabe Quién habrá dibujado Estas fotos Si esta misma De Gion O quién Pero bueno Está chido Uff Majin Vegeta Super Saiyan 6 Mystic Épico Esta transformación Me encanta La verdad No puede decir nada Engla Tengo los Tengo los Super Saiyan Beta Oh fuck Oye está chido Bueno me gusta Pero No sé Es que me dejan Sin palabras La verdad Todas las transformaciones Son los personajes Que hay en esta Isos Están bien raras Pero están épicas Con el pelaje azul Cabello dorado Otro épico Tarwan Este El taro Este si lo conocemos Pero en Super Saiyan Delta El taro si lo hemos visto Bueno yo por lo menos Lo he visto en otras ocasiones En otras Isos Es más común No tanto Pero encontrarte los Por lo menos Que este vato Nejitama Bueno El mismo Nejitama Super Saiyan Alpha Me gusta mucho Me gusta mucho A mi este El diseño De Legendary Warriors Se hay en Omega Ahí está Tan épico Como siempre Aunque esta imagen No me gusta tanto Como las otras Pero si están chidas Ikari Poder Universal Ya había otro Ikari No creo Pero este es con el Poder Universal Se ve chido Ojo Deimos Super Saiyan Gamma 21 barritas de vida No sé si está la par O casi la parte De los demás chetados Podría ser Pero quien sabe Pero me gusta mucho Aika Ok Medio raro Su diseño Este el Preseriano Es un Saiyajin Por fin Está bien Me gusta Trunks Ultra Legendario Ok Ya hacía falta un Trunks Porque no No la hemos visto Estaba por ahí Goten y Gohan Pero el Trunks no estaba Me gusta Gamma Ultra Legendario Ojo Ese morado Y ese rojo Que buena combinación Aunque bueno Ya aquí los colores Se lo están pasando Por Bueno Por si ya estaban Pasándoselos Por donde No entra la luz Loco ahora aquí Fua Sicio Ok Super Saiyan 14 WTF Es que hasta ahí Esto tiene demasiada Esencia Loco Que pedo Pero bueno Épico Majinius Ahí está Super Saiyan 50 WTF Y solo 18 barritas De vida Lo supera Sicio Muchísimo más Épico Goku divino Poder de las esferas Ok Pues parece Como un Goku Gangster No Ahí con su Báculo sagrado Me gusta Está chido Demonio Yoshito Aunque ojalá No le hubieran puesto Los Trincitos Le hubieran puesto Transformación Bueno El demonio Yoshito Está ahí Está chido Bueno Ojo Ahí Esta parte De aquí Si viene el mouse Esta parte De aquí De su Como de su abdomen Está raro Bueno Glandun Otro de 21 muertes De vida De los chetados De los chetados Puede los Hakai Shins Al parecer Este es un dios De la destrucción Ángel Oh Fuck Ángel Daizenku Migate Omni King Pues bueno Sin la transformación No estaría tan chetado Pero Me gusta mucho Esto ahí Pues Eso no es un Goku En el distrito Que pedo Senku Ultra Omni King Ok Un Goku Una función De Sama Y Saiko ¿No? Yo creo Porque Zen Se nos ama Si yo creo Estamos celestial Poder universal Allí se además Se ve muy perro Está muy chido Bueno Ya por fin Logró ahí Casi que para el plan Logró muchísimo poder Pero bueno Queda corto Es decir Los de aquí Los de super Con sus transformaciones Normales Quedan cortos What the fuck Persephone Guardiana del infierno Está chida Sale en el video De Majin Wuku Hable Que está Aquí en la introducción De esta ISO Yandy Poder divina Divino Perdón Esta Siayin ¿Es siayina o no? No sé Creo que no No la conozco Sidney Poder supremo Tampoco la conozco Esta morra Está bien Porque luego no hay tantas Mujeres Y de repente Hace falta De nacido Yo no la azulizo Pero Pues ahí está Eh Ojo ¿Cuánto tenía? 23 barras de vida Estas dos morras Son las más chetadas De momento No Que Bueno Eagle Siayin Dark Minus Aunque más imparece Un Goku Como que tiene Las ropas de Goku Pero bueno Está chido Igual Estamos super Es que lo siguen Superando A ver Si hay allí 20 mil Dios da Ay loco No me jodas Se me sucede Pero ¿Quienes son? Ah Uy Sack Guardiés del paraíso CJ 20 mil También Oye Este está épico También Me encanta WTF Yo creo que debe ser Muchisimo Bueno No es muchísimo Pero si Por lo menos Algo más poderoso Que los demás ¿No? Una fusión De 20 mil Pero bueno Épico De Legendary Black Super Saiyan Dios Eh ¿Qué será? Goku Super Saiyan 20 mil O Tipo 4 mil Barretas de vida El próximo es Saiko Ah Es Coño Lo sabía Saiko Super Saiyan Divino Esta transformación Me encanta Está en la otra Iso Igual Este Esta transformación Pero pues No está tan chetada Dortur Super Saiyan Infinito Me imagino que será Como el otro Legendary Warrior ¿No? Legendary Warrior Su verdadero nombre Ok No sé Una barrita más poderosa Que el Damu Ok Goku Tanks La fusión de Goku y Dark Demon Goku Tanks Dark Demon Es la fusión de Goku y de Gotenks ¿O qué pedo? Está chido Está muy épica Esta transformación Ryu Senshi Super Dragón Ok Que bueno Que no es el Goku Dragón Para que haya más variedad Creo que aquí está también Al finalizar Pero bueno Me gusta mucho Me encanta Armaru Dragón Maligno Es muy épico Está muy terrible 24 horas de mi vida Creo que de momento Es el más chetado De la ISO De momento Épicón SG Shenlong A ver SG Shenlong Dark Super Saiyan Está bien raro Este vato Pero O sea Un Shenlong ahí Como Con los genes De los Saiyans Pero está chido A ver Ryushen Dragón Legendario Tiene para ser Más poderoso Tiene la imagen De ser De estar chetadísimo Loco Pero sí Putas 30 horas de vida Me encanta este diseño Draco Demon Dragon Ok Me gusta Sí está bien el diseño La verdad Me gusta mucho No me parece mal Y Sí También no hay mucho que decir Bueno realmente sí Está épico Las garras Ahí Bueno Goku Dios Dragón 25 barras de vida Según yo Nuestra formación Más poderosa ¿No? Poder supremo Pero bueno O sea Si ustedes saben Dejen unos Contratos Según yo No Ay aquí ya terminamos Y bueno Da igual Astrid Super Saiyan Teta Este Pues bueno Quién sabe Quién tan poderoso sea Tiene Barretas ahí Pero bueno Está muy épico Me encantan Esos colores Me gustan mucho Goku Dios Supremo Suprecia Dejin 20 Ojo ahí Como ven Para acá Coño A ver Igual Infinito Bueno no infinito Pero quién sabe Tiene que estar chetadísimos Estos dos Tienen que estar mamadísimos Pero bueno Y ya finalizamos Con El Aleatorio Legion Y aquí buena imagen Ahí Y aquí también Creador de Dragon Ball Legion Ok Creador Dragon Ball Legion 24 25 Bien Pues vamos a comenzar Tiene que haber regla Primero antes que nada Tiene que ser un aleatorio O sea un personaje Que sea igualado al otro Ok Así que vamos a elegir ¿Quién nos toca? Exodus El Guerrero Legendario Ok Bien Me parece un mal personaje Para nada Vamos a saber A ver A ver quién le toca A este La máquina Me va a reventar Así que Otro Otro Ah fuck Ese ni lo vi creo A ver quién es Ok no Tú no loco Bueno Oh pues Bueno Exodus Bueno yo creo que A ver pues al final Exodus Contra Exodus No me parece Mala idea Porque Por qué no Vamos a elegir Un lugar aleatorio Épico eh Básicamente Pues sí Está bien ese Porque Para que no sea disparejo ¿No? Realmente Te mostraré Estas habilidades Ok Bueno es como Tiene el diseño de Goku ¿No? Pero Vamos a probarlo Un poquito Sus habilidades O que una Genkidama Tiene como tres colas Oye este Está chido Pero No sé No me esperaba Que fuera con la cara De Goku La verdad Para que mentirles Honestamente Me esperaba más Sí A ver Ojito Ay Los dos hicimos Ok Toma Ok Aquí sí es más fácil Porque Ah caray Como que soñé con Soñé que Que Eso era muy fácil O sea Pero en el modo historia Que yo era el único menso Que no podía Neta En serio En serio Pero bueno Toma Ah coño No me jodas No mi bro Pues toma Tenía otra Genkidama Se cubrió No De hecho Lo salvó la pared Ay Es que Si es demasiada La dificultad Y el pedo Es que Aquí es que Aquí Para este hizo Tengo que aprender Si o si No hay un Chance Para Porque aquí O sea Hacer yo mi contra O hacer otra cosa Porque si no O sea Si no me van a hacer mierda Completamente Pero bueno Eh Eh Fito Ah coño Ah Yo también hice lo mismo Bueno De nuevo otra Que nos ganamos Y Se la hacemos A ver si ahora si se puede Toma Bien coño Oye Se había parado justo Ojo Ojo Por aquí Por allá Que épico A ver Uuuu Tiene la voz de Bellito Me gusta A ver Nos chatamos A ver Vamos a ver Que más tiene Ok Nos podemos Se lo exportar No se porque no No se activa Esa cosa De que Ah mierda De que cuando Como se dice Ah si De que cuando Le agarra La espalda Con el máximo Poder se libera No se porque No lo tiene Pam Toma ahí Oye que preciso Estoy siendo En esta hizo Demasiado Diría yo La verdad Y eso me gusta Ojo No es queja Toma super ataque Oh shit Pegador final No No lo he rotado Pero bueno Da igual Realmente Yes Check No Pam No Ya quedó Tuerto Bueno ya quedó Como todo ahí Pam Y Exacto Mi bro Ok Pues no se si tienen la cara Como de Goku de bardo O que Porque está medio raro Pero Este me gusta Bueno ya Ahora si Antes de Para Antes de Terminalizar De finalizar Perdón Terminalizar Que pedo A ver Vamos a ver Para mostrarles un poquito más La interfaz Pero aquí Tenemos Android 17 No 21 Perdón No Como se me sabe Creo que si es 21 La morra Sobre entrenamiento Para explorar un poquito más La hizo Pues bueno Pues va a ser igual Que la interfaz de batalla Pero Ahí Pam Fireware No sé Laboratorio Ya no me nos falta Muy poco Mira A Gogeta Y Female Y Vegito Female Realmente no sé Cómo Cómo Llamarlas Pues nada Pues sí Realmente da igual Este O cómo Esa No 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 Ya está Aquí Ahora referencia Para finalizar Ojo Ese Vegito Ahí Super 6 9 Super 6 10 Ok Pues tenemos Esos Vatos Deberíamos A ver El traje Número 2 A ver Si cambia Algo Oh Shit Eh Vean eso Qué pedo Oye Entonces eso está Chido Oh Oh Fuck Oye Está muy épico Este Puto gran Olay A ver Uno que A ver A ver A quién A Black Freezer No A Black King Cold Este sí Me interesa Un poquito Más Oh Oh Shit Oye Está muy Perro Loco Bueno Ya con eso Ya me salí Sin vivir Pero bueno Igual Hasta aquí Terminamos Con el video De hoy Vamos a dejarlos Con pantalla Aquí Con estos Vatos Les agradezco Demasiado Que han visto El video Gracias por Recomendarme Fan Super Estas Isos La verdad Es que Esta es muy Épica Loco Esencia Pero bueno Nos vemos Y Adiós Bye Bye Adiós ¡Gracias!